En este 2021, 13 fincas agropecuarias de Pérez Celedón recibieron el galardón de bandera azul ecológica. Para los productores interesados en participar por primera vez o continuar con el proceso, pueden hacer los trámites en enero de 2022. Durante este mes se hace la recepción de los documentos y el Ministerio de Agricultura y Ganadería les brinda toda la ayuda que necesitan. Eso siempre hacemos la apertura a principio de año. El primer mes de enero es que se hace la recepción de las boletas que se van a meter las fincas en el programa Bandera Azul. Nosotros les ayudamos en la parte del llenado de la boleta y posteriormente planificamos con ellos elaborar el diagnóstico de la finca, o sea, cómo está la finca ahorita, elaboramos el plan de trabajo del año y les ayudamos a fin de año a formular el informe de lo que planificó a lo que se ejecutó. Entonces se maneja de esa manera. Y nosotros los informes y todo eso siempre el primer semestre del año es que apoyamos a ellos en el plan de trabajo y el informe siempre se planea hacerlo con ellos en el mes de diciembre y unos días de enero para que estén los primeros días, los primer trimestres en San José y aquí en la coordinación regional por parte de Viviana, ella ahora los está revisando acá y se envían y desde aquí se van con la categoría de cuántas estrellas se les otorga a cada una de las fincas. Los productores pueden lograr hasta cinco estrellas, eso va a depender de los trabajos que lleven a cabo. Todos los años se tienen que ir ganando estrellas, hasta llegar a cinco estrellas. Entonces la primera estrella la gana el productor el primer año, el segundo año dependiendo de las cosas que haga, cómo involucra a otras fincas, cómo hace publicidad de su finca, cómo utiliza el sello de bandera azul, así él va ganando las estrellas, hasta poder llegar a cinco estrellas que ya es una finca con una certificación orgánica, una finca con una certificación de otro tipo de galardón, entonces eso nos da posibilidad de poder año con año ir aumentando el número de banderas, perdón, de estrellas. La finca se trabaja como un todo. Digamos, hay fincas que tienen actividad de café, actividad de leche, hay fincas que tienen actividad, por ejemplo, bambutico que lo que tiene es bambú nada más y son mezcladas, ahí se ve todo como un sistema integrado, en donde la finca se ve como un todo y donde tienen varias actividades productivas a nivel de la finca como tal. Así que en el MAC motivan a los productores para que participen en el programa de Bandera Azul Ecológica. ¡Gracias!